A ver tu credencial de Cintra Tu credencial de Cintra para que le preguntes Este, nada más le estaba yo haciendo señas al señor Para preguntarle para dónde va Si, nada más le estaba yo preguntando Si, nada más, o sea nosotros no nos estamos metiendo con ustedes Estábamos preguntándole a dónde va la gente Nada más Solo, solo Cintra No tiene por qué estarnos revisando de nada Esa es la propiedad que le va a decir yo Yo tengo derecho a nada de la ciudad Yo nada más le iba a preguntar Yo nada más le iba a preguntar a dónde iba Nada más Hay que convivir el... Por eso, hay que convivir Yo no la estoy parando, le estoy hablando para preguntarle porque nosotros hemos hecho un convenio con nuestro reportador Llegan y nos van a ir a la acusación, nosotros nos llevamos y nos pagamos los de... No sabíamos cómo era la gente O sea... Está bueno Buena onda Yo no voy a entrar a un hotel sin orden Yo no voy a entrar a un hotel sin orden, o sea, no manches No son maricones, güey No están grabando Fíjate lo que estás diciendo, eh Fíjate, se está quedando grabando Fíjate cómo...